¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de morir? Dice Jesús en el comienzo de la cena, en el Evangelio de San Lucas. Y es verdad que Jesús prepara con mucho mimo, con mucho cuidado y con muchas ganas esta Pascua. Nos lo dicen los evangelistas así, siempre con pequeñas pinceladas. ¿No? Jesús que dice a sus discípulos ir a la ciudad, encontraréis allí a una persona con un cántaro, le seguís, luego llegaréis a una casa y a quien esté allí le decís que el maestro quiere celebrar la Pascua con sus discípulos en el piso de arriba, en la estancia superior. Y Jesús lo tenía pues se puede decir todo pensado, ¿no? Porque para él esta cena es especial, es una Pascua. Y no sólo la Pascua porque sea la Pascua judía, sino porque él la vive como una Pascua. Es decir, como un paso. Como un paso lo dirá después de este mundo al Padre, ¿no? Este es el paso definitivo que él tiene que dar, ¿no? En su vida. Y en esta cena, que para nosotros ha convertido en la Eucaristía, en el sacramento de nuestra fe, pues Jesús con sus palabras y con sus gestos nos está de alguna forma adelantando lo que va a pasar el día siguiente. Si en el día siguiente, que es el viernes y es la cruz, los gestos de la cena, yo creo que serían los gestos de, bueno, pues de un maestro que se despide de sus discípulos y les deja, pues, no sé, los reúne y de alguna forma les da su testamento, ¿no? Pero no estaríamos hablando de un sacramento. La palabra sacramento tiene verdaderamente valor aquí porque es aquello que se realiza de una forma eso, simbólica, se hace real. Se hace realidad en la entrega de Jesús, de su cuerpo en la cruz y de su sangre. Ya digo que sin la cruz, la cena pascual para nosotros no sería la Eucaristía, no sería ese sacramento de nuestra fe. Donde realmente Jesús se entrega es en la cruz, evidentemente. Y es la Eucaristía la que, de alguna forma, adelanta, ¿no? Es como un tráiler de lo que va a suceder después. Y por eso esos gestos los comprenden perfectamente los discípulos después, cuando lo ven realizado, ¿no? Cuando ven realizado la entrega por amor. Todas las religiones tienen gestos, tienen ritos, tienen símbolos que tratan de expresar realidades. En la religión judía, pues, había alguno de los ritos que Jesús, de alguna forma, pues, hace suyos, ¿no? Pero hay un rito que no se puede olvidar nunca y que está profundamente vinculado al Jueves Santo y a la Eucaristía. Que a veces creo que se nos pasa un poco desapercibido, ¿no? Bueno, el evangelista San Juan hace coincidir la muerte de Jesús con el momento en que en el templo se sacrificaban los corderos. Los corderos que después se utilizarían en la cena, la cena pascual de los judíos. Luego, el evangelista retrasa un día, ese momento, por decirlo así, de Jesús, ¿no? Todos los otros evangelistas han dicho que Jesús celebró la cena pascual. Pero para Juan la cena pascual es un día más tarde, porque él quiere hacer coincidir la cruz de Jesús con el momento en que se sacrifican esos corderos. ¿Y qué significado tenía ese rito del sacrificio de los corderos? Unido a otro rito que ocurría una vez al año entre los judíos del sacrificio de un cordero, el cordero sin mancha, que lo que hacía era simbolizar. Ese es el significado que tiene. Simbolizar que en ese cordero sin mancha, en ese animal, de alguna forma, se atraía todo el pecado y todo el mal del pueblo. El pueblo, las personas, los seres humanos necesitamos quitarnos de encima el mal. No solo el sufrimiento, sino el mal, el pecado, lo que hacemos mal, la culpa. Queremos quitarnosla de encima. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues en la religión judía ese momento de perdón se hacía mediante un sacrificio. El sacrificio siempre es una entrega. Es generar un, quiere generar un vínculo de donación, ¿no? Pero claro, es un animal, es un símbolo, no es la realidad. ¿Quién puede realmente perdonarse a sí mismo los pecados? ¿Quién puede quitarse de encima así como con un cepillo, no? Las culpas. Nadie. Solo Dios, claro. Pero no mediante un símbolo. Dios ha querido quitar de nosotros el mal de este mundo a través de su Hijo, a través de sí mismo. Y por eso decimos en la Eucaristía que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso San Juan hace coincidir su muerte con ese momento. Y por eso decimos de la Eucaristía que también es un sacrificio. Claro que sí, es el único sacrificio que vale. Porque el resto de sacrificios, el de los animales o el de los gestos, pues son sacrificios un poco estériles. O por lo menos no van acompañados de la realidad. Todos utilizamos gestos, símbolos, rituales para expresar cosas que queremos con buena intención que sean reales. Queremos comprometernos con una causa y para eso llevamos pues un lazo o hacemos una manifestación o una bandera o... Sí, pero ¿eso realmente hace que tú seas una persona al 100% comprometida con eso? ¿Eso realmente te transforma por dentro? ¿El gesto es la realidad? No, no. En Jesús sí. Solo en Jesús el rito se convierte en realidad. Cuando Él dice esto es mi cuerpo, troceando el pan, luego al día siguiente vemos que es verdad. Cuando Él dice que asume sobre sí, que carga sobre sí todo el pecado del mundo, eso también es verdad. Porque el mal, el pecado, la única forma de que se vaya, de que lo expulsemos de nosotros mismos, es a través del amor. Solo un corazón limpio es capaz de, de alguna forma, en contacto con un corazón sucio, limpiarlo, purificarlo, transformarlo. Y es el amor de Jesús, el amor que no merecemos, el que nos transforma por dentro. Él es el que ha dado la vida por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando no lo merecíamos, cuando no habíamos hecho nada realmente que mereciese que Él diese la vida por nosotros. Y esa es el, no sé, como la columna sobre la cual se construye la Eucaristía. Sobre la entrega de Jesús por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Y es que solo ese amor limpio y puro puede realmente purificarnos, transformarnos, cambiar nuestro corazón y limpiarnos por dentro.